No lo grabo, a veces se lo hacemos en... No, pero normalmente lo grabo y después lo monto. Tenemos como 45 mil videos en YouTube y 82 mil... 82 mil... ¿Qué me llamas? Seguidores. Por aquí era que vivía con mi mamá y mi papá cuando lo de la Navidad. Sí, ¿por aquí vivías? Por aquí en esta cuadra. Allá es Don Pedro. Ese es el castillo. Sí, sí, sí. Todos esos pueblos por allá, el Mediterráneo y todos blancos, totalmente blancos. Ah, ¿sí? Sí. La cultura es muy importante porque es más colonial, ¿no? Y se mantiene todavía y le da el nombre al sector del castillo. Que es esta parte aquí para abajo. Bueno, vamos en ruta por la memoria, por si lo ven. Vamos allá a la izquierda. No, subamos si quiere derecho. Por aquí para arriba. Bueno, a ver, vamos a adelgazar ese pollo. Ajá. Siloé está en YouTube, Siloé está en YouTube. Caminando por Siloé, hoy 12 de enero de 2022. Esta es nuestra segunda ruta turística por Siloé. El día de hoy, esta mañana, arrancamos con estudiantes de salud de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Y volvemos a subir esta tarde por nuestras hermosas calles y caminos de Siloé. Se preguntarán si nos cansamos caminando por Siloé, ¿no? Esto es una dicha. ¿Eso qué, Lulo? Sí. Y vamos a ir. Ellos son de Grecia, pues. Ellos son de Grecia. Sí. costas uno y costas dos. Sí, así le digan. Costas uno, costas dos. Y Sandra Rengifo que es artista. Que tiene pinta de palmirana. Ajá. Salsera. Sandra tiene un trabajo bien bacano de videos. Sí. Chévere. ¿Y tiene sus canales de YouTube también? Sí, pero hay más que todo como es el Vimeo. Lo de videos. ¿Cómo se llama el proyecto de los llanos? Los libros del campo. Los libros del campo. Sí, la saberte del nivel. ¿Y cuándo vas para Bogotá? Mañana. Te recomendamos que vas a dejarlo de don, ¿no? Sí, sí. Yo vivo ahí al lado. ¿Ah, vivo ahí al lado? Sí. ¿En la Jiménez? Sí, vivo por la Policarpa. Ah. Pero ese edificio todavía hay. Te voy a pedir un favor de que me mande fotografías. ¿Oís cuando estés allá? Sí, sí. Ya tengo tu número. Creo que te lo escribí. Bueno. Me quiero subir en eso. Ahorita, tranquila. Eso es lo que dicen casi todos los turistas. Ay, pero en el cable, no. El periodo tiene que caminar. Ah, no. Yo le camino. La memoria, por si lo ve, la hacemos caminando y después ya nos montan. Yo nunca ni siquiera en Medellín. Es un video en esas pendejadas. Ahorita vas a tener la posibilidad. En Bogotá no he hecho tampoco esa. ¿Bogotá dónde está? Ah, pero vos conocés las muchachas esas de Lodejón. Sí, sí, sí. Pues amigas no somos. Pero pues sí las conoces. Por aquí para arriba. Ahora también es profesora. ¿Sí? En los Javieriana de allá. Por ahí para arriba. Vamos por los caminos y calles de Grecia. ¿Sí o qué? No. Y ahora van a encontrar un árbol que sostiene esa casa. Mire. Sí, ¿no? ¿Sí lo pilla? Sí. Increíble la naturaleza, ¿verdad? Sí. La naturaleza, ¿verdad? La Baíz, ¿verdad? Sí. Gracias. Si los estáis en YouTube, si los estáis en YouTube, ya enruta por la memoria, pero si lo hay. Por ahí. Vamos para el mirador, y allá, asoleados, pueden tomarse una cerveza, con doña Ana. Deshidratado acá. Gracias. 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 Gracias.